no dan tregua el cielo sobre la región fronteriza del kursk un espacio que ha conocido la atención desde los primeros días de este conflicto se oscureció momentáneamente mientras un zumbido apenas perceptible para el oído humano cortaba el aire no era un sonido ordinario sino el preludio de lo que estaba por suceder los soldados del grupo de fuerzas ruso norte notaron un movimiento inusual en el campo de batalla era un tanque ucraniano siendo trasladado sobre un semirremolque de plataforma baja el mando ruso después de una breve consulta dio la orden atacar y así el anset una munición merodeadora diseñada para causar destrucción precisa y letal fue encendido los detalles a continuación voz de la patria grande los corazones de los soldados rusos quienes llevaban horas en un minucioso reconocimiento en la zona se aceleraron conscientes de la oportunidad que se les presentaba activaron el dron fabricado por sala aero una filial del consorcio kalashnikov e inmediatamente se lanzó hacia su objetivo con la letalidad de un depredador en el campo de batalla en el pasado los tanques que se habían sido símbolos de invulnerabilidad en la guerra moderna sus blindajes pesados para resistir los embates de misiles y artillería les habían otorgado una reputación de fortaleza casi impenetrable pero este día en la frontera de kursk un solo dron lancet desafiaría esa noción su vuelo fue preciso su objetivo claro la torreta del tanque el corazón de la máquina de guerra en cuestión de segundos el dron alcanzó su blanco una poderosa explosión sacudió la tierra seguida de un silencio ensordecedor las llamas envolvieron el tanque sus tripulantes no tuvieron tiempo de reaccionar las imágenes del ataque capturadas y luego divulgadas por el ministerio de defensa ruso mostraban la devastación en toda su crudeza como resultado del impacto directo de la munición lancet un tanque de militantes de las fuerzas armadas de ucrania fue alcanzado lo que fue confirmado por imágenes de control objetivo declararon los representantes del ministerio de defensa aquellas imágenes que mostraban al dron volando hacia su destino y la consiguiente explosión eran un testimonio de la destreza tecnológica alcanzada por rusia en este conflicto el lancet no es un arma cualquiera su capacidad de merodear en el aire identificar objetivos con precisión y lanzarse contra ellos ha transformado la dinámica de la guerra moderna apodados drones kamikazes estos dispositivos no tripulados han sido utilizados de manera creciente desde su introducción en 2022 convirtiéndose en una herramienta indispensable para las fuerzas terrestres rusas su eficacia radica en su versatilidad puede ser utilizado tanto para tareas de vigilancia y reconocimiento como para ataques directos contra infantería y vehículos blindados este ataque en kursk no fue la primera vez que el lancet había demostrado su letalidad pero si fue un recordatorio más de su impacto en el campo de batalla mientras las llamas consumían lo que quedaba del tanque ucraniano las tropas rusas se movilizaron con precisión milimétrica la guerra en su naturaleza más cruda es un juego de movimiento y contra movimientos donde cada decisión puede alterar el curso de los acontecimientos ese día el ministerio de defensa ruso no sólo mostró el ataque al tanque ucraniano sino también como la tripulación de un helicóptero mi 28 nm destruyó un grupo de militantes en la misma región fronteriza de kursk la guerra no es sólo un conflicto de armas y municiones sino también una batalla de voluntades donde la determinación y la estrategia son tan cruciales como la fuerza bruta la región de kursk un área de vital importancia estratégica ha sido testigo de numerosos enfrentamientos desde el comienzo del conflicto las fuerzas armadas de ucrania en su intento por penetrar en territorio ruso han lanzado múltiples ataques en esta zona buscando debilitar la defensa rusa sin embargo la investida no ha salido como esperaba occidente las consecuencias de los combates en la dirección de kursk fueron significativas para los ucranianos según los informes del ministerio de defensa ruso las fuerzas armadas de ucrania sufrieron pérdidas considerables hasta 3.800 militares perecieron en las operaciones desde el día 6 de agosto cuando se iniciaron los enfrentamientos en kursk este número de pérdidas destaca la intensidad de los enfrentamientos en esta región además ucrania perdió 54 tanques 26 vehículos de combate de ligería 48 vehículos blindados de transporte de tropas y 281 vehículos blindados de combate las bajas también incluyeron cinco sistemas de defensa aérea siete lanzadores de cohetes múltiples incluidos tres sistemas y varias otras unidades de equipo militar entre las operaciones destacadas las fuerzas armadas rusas lograron destruir un sistema de misiles antiaéreo ucraniano s 300 p en la región de kharkov que había estado atacando objetivos civiles en la región de belgorod este sistema de defensa aérea una vez considerado uno de los pilares de la defensa ucraniana fue alcanzado por un misil guiado kh-35 lanzado por un cazabombardero su 34 de las fuerzas aeroespaciales de rusia en la zona de la aldea de volnoye también en la región de kharkov la tripulación del cazabombardero supersónico multifuncional su 34 de las fuerzas aeroespaciales de rusia destruyó el sistema de defensa aérea s 300 p de las fuerzas armadas de ucrania que atacaba a civiles en la región de belgorod la ofensiva rusa no sólo buscó neutralizar las amenazas inmediatas sino también enviar un mensaje claro cualquier intento de agresión sería respondido con contundencia la impresión que reinaba entre las filas ucranianas en el oblast de kursk era de asombro esta región estratégica tanto para ucrania como para rusia se ha convertido en el nuevo epicentro del conflicto las fuerzas terrestres rusas conocidas por su capacidad para adaptación y su vasto arsenal comenzaron a desplegar sus unidades con un objetivo claro ralentizar y eventualmente detener el avance ucraniano los drones lancet en particular jugaron un papel crucial en esta estrategia su capacidad para identificar y atacar objetivos con precisión ha sido una ventaja táctica significativa para las fuerzas rusas desde su introducción en el conflicto estos drones han demostrado ser una herramienta indispensable en el arsenal ruso y su eficacia ha sido tal que la demanda de estas municiones ha aumentado exponencialmente el consorcio kalashnikov reconociendo la importancia de estos drones incrementó su producción en 10 veces para satisfacer las necesidades de las fuerzas terrestres rusas la guerra en la región de kursk no se ha limitado solo a los enfrentamientos directos las operaciones de guerra electrónica también jugaron un papel fundamental las fuerzas rusas utilizando equipos avanzados de guerra electrónica lograron interrumpir las comunicaciones y los sistemas de control ucranianos debilitando su capacidad para coordinar ataques y defender eficazmente además se desplegaron estaciones de guerra electrónica adicionales para asegurar que cualquier intento de contraataque ucraniano fueran rápidamente neutralizado mientras tanto en la retaguardia la logística y el apoyo a las tropas rusas fueron gestionados con precisión la complejidad de las operaciones en la región de kursk requirió un esfuerzo coordinado para asegurar que las tropas recibieran los suministros necesarios desde municiones hasta alimentos y medicinas los convoyes de suministros protegidos por fuerzas armadas se mueven constantemente hacia la línea del frente garantizando que las unidades rusas puedan mantener su impulso ofensivo a medida que el conflicto se ha intensificado la población civil de la región de kursk también enfrenta desafíos considerables la guerra en su cruda realidad no sólo afecta a los soldados en el campo de batalla sino también a los civiles que se encuentran atrapados en el medio las evacuaciones organizadas por las autoridades rusas han sido esenciales para proteger a los residentes de los asentamientos más cercanos a la línea de fuego los centros de alojamiento temporal se llenaron rápidamente pero el apoyo del resto del país aseguró que nadie quedará desatendido el presidente putin consciente de la gravedad de la situación instó a todas las regiones a contribuir con lo que pudieran para ayudar a los desplazados la solidaridad nacional se ha puesto de manifiesto cuando camiones cargados de suministros llegan a los centros de evacuación ropa alimentos medicinas y otros artículos esenciales han sido distribuidos entre los evacuados quienes encontraron en la solidaridad de sus compatriotas un consuelo en medio de la adversidad la guerra sin embargo es impredecible a pesar de los esfuerzos rusos por asegurar la región de kursk los combates continúan con nuevas ofensivas y contra ofensivas lanzadas casi a diario cada día traen nuevos desafíos nuevas pérdidas y nuevas historias de valentía y sacrificio las cifras de bajas aumentan y con ellas la determinación de las tropas rusas de asegurar una victoria en este frente crucial mientras tanto en otros frentes del conflicto las fuerzas rusas continúan su avance utilizando tácticas similares de ataque preciso y guerra electrónica para neutralizar las defensas contrarias cada operación exitosa refuerza la moral de las tropas y envía un mensaje claro a las fuerzas ucranianas rusia está decidida a defender su territorio y proteger a sus ciudadanos sin importar el costo soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tu panache escapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar voz de la patria grande 23 23 21 21 23 23